hoy les traigo a probar este nuevo refresco que se llama mexicana como escuchado de él no había tenido la oportunidad de encontrarlo aquí en querétaro y bueno pues dicen que es una marca 100% mexicana vamos a ver qué tal está el color me gusta miren también el diseño la etiqueta está muy linda miren ahora vamos a probar esta rica tiene un sabor como a manzana pero también como a refresco rojo me predomina como el sabor a la manzana no sé pero sí me gustó